Hola leyendas, final de temporada del Mandaloriano Y la verdad, dudo cómo hacer esta review Pero igual, comentemos la parte sentimental sin spoilers Y ya nos vamos organizando El capítulo se llama El Rescate Tendrá una reunión que ya sabemos con anterioridad Una fórmula similar a la de la temporada anterior Unidos por el niño, por Grogu Te da la acción perfecta Casi que te dicen, mira, esto es lo que querías ver ¿Eso te emociona? ¿Te emociona mucho? Es más, llega un punto donde te dicen Somos Star Wars, somos Disney Y podemos hacer cualquier cosa con cualquier personaje Y en los últimos 10 o 12 minutos Te dicen como, eso es lo que querías ver Pero te lo podemos mejorar Y podemos jugar con tu corazón Como la tóxica te lo hizo alguna vez Jugaremos con tu nostalgia como nos dé la gana Y nos vas a adorar Y si no es suficiente, pues con el Mandalorian Unimos animaciones, películas y hasta lo que no existe Y si con Marvel hicimos escena post créditos Pues acá también y súfrelo Estás en nuestras manos Bueno, ya con spoilers Así que corre a verlo y después regresa al video Usa Disney o tu hija confiable Pero debes verlo En serio Tenemos el tradicional resumen Mando estuvo con el niño Lo quería ayudar a ser Jedi Y se lo llevaron los Dark Troopers Así que reunió a un montón de personajillos Que le pudieran ayudar Oafed va cazando una nave imperial Donde escoltan al Dr. Pershing Que es un ingeniero de clones Los abordan Cara aún tiene una discusión con un piloto Sobre cómo se destruyó Alderaan Él dice que estuvo en la estrella de la muerte Ella dice que también Al final ella se lo baja Y se llevan al Doctor Después ese Doctor es bastante colaborador Bueno, no son suficientes Si van por Bo-Katan y su compa Que se me olvida el nombre Y de principio ellas no quieren ir Discuten con Boba Que es una deshonra para la armadura Que él solo es un clon Él también les dice que Bueno, que qué es esa tontera De querer reconstruir Mandalore Pero al final Aceptan ayudar Si se pueden quedar con el sable Que les quitó Gideon Y así con los datos del Doctor Se encaminan al imperio Las chicas Van a tener unas escenas De esas tipo Girl Power Nada forzado Como otras Y están muy bien hechas Se van a infiltrar En un crucero Sacan casas Para tratar de evitarlos Boba se encarga De esas casas Gideon no quería dejar entrar a nadie Pero igual ellas se meten Y a partir de aquí Mucha acción Y como que te dices En todo momento Hey ¿Me están presentando una serie nueva o qué? Estas chicas Sobre todo Cara de un Podría llevar un equipo En sus hombros Las Mandaloreans también Caramba Wow Y nos entretuvieron Y por otro lado Se nos metió Mando Y primero debía evitar Que salieran los Dark Troopers Que ya sabemos Que no son humanos Que ese factor Se eliminó Terminator Que dices Oye Podrían hacernos una serie Peleando contra esta gente O robots Si robots Y a Mando se le escapa a uno Porque los tenía que controlar Pero logra derrotarlo Y mandar al resto al espacio Son un peligro Son los Troopers Más peligrosos hasta ahora Y si tienes una colección De Troopers Ya sabes Te falta uno más Las chicas Se infiltran hasta el puente Acaban con todos Pero no está Moff Gideon Pues él está Con el niño Con Grogu Amenazándolo con el sable negro Este actor Por Dios El señor esposito No debió haber sido actor Yo creo que él nació Para ser malo Porque no puede ser Que todos los villanos Le salgan tan bien En fin Trata de engañar a Mando Y luego tenemos Lo que queríamos Un enfrentamiento clásico Gideon Con su sable negro Que representa el poder Según él El que lo tenga Puede reclamar El trono de Mandalore Y por su parte Mando tiene su lanza Y es clásico Re clásico Y Mando Le gana Así que va al puente Con Gideon apresado Y el niño rescatado Y tenemos nuestra primera Gran revelación De este amanecer De viernes Cuando le va a entregar El sable negro A Bo-Katán La princesa Para poder Volver su mundo A lo que era antes Pues Gideon se ríe Ella no puede aceptar El sable Debe ganarlo En batalla Y aunque Mando Quiere cederlo Gideon dice Que el sable No tiene poder La historia sí Así que Bo-Katán No puede recibir El sable Ahora es de Mando Con todo Lo que conlleva Y si no es suficiente Pues los Dark Troopers Lograron volver a la nave Ellos están acorralados En el puente Ya preparados Para las últimas Aunque Mando Le dice a Grogu Que lo va a sacar de allí Pero prácticamente Están en el otro lado Entonces llega una nave Un X-Wing Y entra el crucero Y en ese momento Grogu como que Siente una perturbación En la fuerza Y como que todos Sentimos esa misma Perturbación en la fuerza Y las lágrimas No nos dejaban ver Lo que estaba pasando Porque se baja un Jedi De un X-Wing Con un sable verde Con una capucha negra Un guante en una mano Y con la capacidad De acabar con Cuanto Trooper o lo que sea Se le aparezca Cuando llega al puente Todos sabíamos Quién es A que cada vez que podían Evitar mostrarle la cara Pero era El elegido Para traer el balance A la fuerza Luke Skywalker Según las próximas semanas Sabremos de Todo lo necesario Para ponerlo en esta escena Pero allí estaba Incluso con Artudito Él y Mando Hablaron sobre Todo lo que podía hacer El niño Y que requería El permiso de Mando Para llevárselo Y pues para que el niño Se quisiera ir Y él se lo concede Y deja su máscara Y así se retiran Que la fuerza los acompañe Y encima hay una escena Post créditos Con Boba Fett En el palacio de Java Apropiándose del trono De los cazarrecompensas Tal vez Y tenemos El libro de Boba Fett Para finales del año que viene Disney Plus ¿Cómo lo hiciste? Hiciste un segundo Big Bang Para el universo de Star Wars Esta temporada Nos dio una presentación De personajes brutal Para hacer lo que se les venga En gana Yo creía que íbamos a terminar Donde empezábamos Y que esta temporada A pesar de todas las emociones Solo nos iba a dejar Con el nombre del niño Pues no El niño ya no está Y segurísimo Lo volvemos a ver Quién sabe Si en esta serie O en otra serie Lo de Luke se nota Complicado Pero el niño Recuerden que tiene 50 años Y si piensas En 20 o 30 años Para la última trilogía Él tendría Alrededor de 75 Lo cual no será Mucho de diferencia Ahora un nuevo enfoque En el mandaloriano Mando ahora Tiene el derecho Al trono del planeta ¿Buscará redimirlo? ¿O correrá por el niño? ¿Quién sabe? Esto fue brutal Y hay que procesarlo todo Star Wars renació Con fuerza Y que se venga Lo que se tenga que venir Para los que no están suscritos Vamos a tener Más contenidos En el canal Se viene una semana Con contenido nostálgico Y un mes bastante movido Así que deberían estar suscritos Compartir este video Si les gustó Y los espero En un resumen de temporada En la siguiente Geek Review ¡Gracias!